Estoy viviendo en el dibujo y el encanto De una bella y perfumada melodía Yo sueño tanto llegar a las estrellas Y verte aparecer turbada por mi canto Mi corazón en la lejanía busca tu aliento Y estalla ahogado bajo compasiva lluvia Que nos empapa y nos moja sin piedad Y nos hace temblar de frío y con el viento Pero ven, por favor ven, no te quedes ahí Y no olvides nunca, gánale al olvido Yo me conformo con ver tu sombra en este muro Y cumplir con el deseo de tenerte aquí Adiós es la palabra que no quiero decir nunca Y tengo que decirla cada vez que ahí regreso Te amo con el amor de una ilusión marchita Te deseo como el sediento desea el agua bendita Estoy viviendo en un cuadro de fantasía En una ópera que bendice la esperanza mía En un lago inmenso que ya no tiene agua En un barco anclado entre barro y cañas Pero ven, por favor ven, no te quedes ahí Y no olvides nunca, gánale al olvido Yo me conformo con ver tu sombra en ese muro Y cumplir con el deseo de tenerte aquí Pero ven, por favor ven, no te quedes ahí Y no olvides nunca, gánale al olvido Yo me conformo con ver tu sombra en ese muro Y cumplir con el deseo de tenerte aquí Y cumplir con el deseo de tenerte aquí